Música Bendiciones especiales en esta mañana sobre cada uno de los que sintonizan este espacio. Bienvenidos sean a Matutino TV. Bienvenidos sean a Matutino TV, agradecidos porque nos permiten estar en sus hogares para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En el día de hoy lo vamos a hacer en el libro de Salmos, en su capítulo 24, versículos 3 y 4. Y dice así. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Voy a repetir el 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí nos da una clara descripción de que quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo. Si usted quiere estar algún día en la presencia de nuestro Dios, dice aquí que tiene que ser limpio de manos, puro de corazón. No haber elevado su alma a vanidades, ni jurado hablando mentira. Ah, por mi madre que tal cosa sucedió. Siendo mentira que tal cosa no pasó nada para cubrir a otra persona o para cubrirse usted mismo. Esas cosas no se hacen. Usted no debe jurar en vano. Dice aquí. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no se ha ido tras la vanidad. El que no ha estado pendiente de envidiarle el carro al vecino ni la casa al compadre. El que no ha hablado mentira para robar y hurtar la cosa que es del pueblo. El que está presente para luchar por las causas de los demás y no para luchar a su favor, para querer conseguir conveniencias a su favor. Ese es el que va a subir al monte de Jehová y entrar a su lugar santo. El limpio de manos, puro de corazón, repito. El que no ha elevado su alma a vanidades ni jurado con engaño. Tengamos claro que cada vez que juramos con engaño no pasa nada, pero Dios no se agrada de ese tipo de cosas. Elevar nuestra alma a cosas vanas que se van a quedar en la tierra también es un grave problema. Porque mucha gente que cree que acumulando millones aquí se lo va a llevar a la tumba y va a disfrutar en aquella vida. Y lamentablemente después que usted se muere, eso cuarto lo disfruta otro y no usted. No importó que usted le robara perencejo ni a sutanejo ni que usted matara a quien sea para usted robarse ese dinero, para usted conseguir ese dinero ilícito. Porque así como es ilícito, así mismo no lo va a disfrutar usted cuando se muera. Entonces, vamos a tratar de ser más condescendientes con el prójimo, no elevar nuestra alma a vanidades y tratar de no jurar, perdón, hablando mentiras, porque a Dios no le agrada. Dios les continúe bendiciendo. Queden en las preciosas manos de nuestro Señor en este día y vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Genchizuero, Tomás Castro y Santiago Cuesta. Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual Tres verdades Tres verdades Tres verdades Gracias.